El Diario Deportivo y Transport Press No, 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 porque todavía no está confirmado y todo, falta uno detalle por eso, y en esta liga, en el concurso de esta liga Ok, ¿te gustaría jugar en el Catania? ¿Sabes que el Catania tiene muchos jugadores argentinos? Sí, seguro, seguro, aparte, un club de Italia es la primera, en la mejor liga del mundo, es que, ojalá que se pueda ¿Tiene algunos jugadores amigos en Catania, Mario? Conocido, Nicolás Poni que es de la misma ciudad de Apple, no, 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 me loró presenta la memoria de nada Ok, Mario, ¿puede hacer un mensaje para la incata del Catania? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.